Queremos incursionar, queremos aprovechar esta oportunidad para lanzar la marca con más fuerza acá en San Martín. Con el fin de promocionar las bicicletas marca KTM, dirigida a los amantes del ciclismo, la empresa Socopur lanzó la primera competencia de ciclismo llamado Downhill, primera edición que se realizará este 15 de julio, la misma que estará a cargo de la organización Urcus. César Pardo Málaga, piloto profesional de la marca KTM, señaló que con esta actividad buscan impulsar el ciclismo en Tarapoto. Bueno, el día sábado tenemos un evento que es el Downhill organizado por Urcus, entiendo que es en el kilómetro 8, así se llama la ruta. Bueno, estamos apoyando con la empresa Socopur, con la marca KTM, la marca LIT, Acervis, básicamente son marcas de accesorios, para impulsar un poco el ciclismo acá en la zona de San Martín. Tenemos la marca también de bicicletas KTM, que tenemos una amplia gama, tanto de bicicletas rígidas, de doble suspensión y eléctricas. Y queremos impulsionar, queremos aprovechar esta oportunidad para lanzar la marca con más fuerza acá en San Martín, que conozcan y que la puedan ver las bicicletas KTM. Y también participando, ¿no? Estaremos participando en el evento y va a ser un buen rato con toda la organización. ¿Cómo así se animaron a hacer este concurso o esta actividad, sabiendo que Tarapoto es todavía un mercado que no utiliza mucha bicicleta? En realidad estamos básicamente replicando lo que hemos hecho con las motos, ¿no? Hace años, digamos, el deporte de las motos como el motocross no está tan desarrollado y el hecho de que haya competencias ha ayudado mucho a que se desarrolle el deporte. Han salido pilotos muy fuertes acá como Ayrton Reate y Colorete. Y eso básicamente es por el impulso de que haya competencias, haya marcas apoyando. Y ahora es lo mismo, lo que queremos hacer es impulsar la competición, que la gente esté en eventos, que emprendan las bicicletas, que se animen a entrar al deporte, que es muy bonito. Y así desarrollar el mercado, ¿no? Asimismo, Pardo Málaga dijo que en esta primera edición de la competencia premiarán a los ganadores, podrán participar las personas de todas las edades. Mira, por lo que yo entiendo, hay dos categorías. Es categoría de bicicletas rígidas y de doble subtención. No he escuchado de que se acerren las inscripciones, todavía lo pueden hacer. Si tienes una bicicleta, solamente acércate o escríbele a la página de Urcus y se puede inscribir. ¿Qué edades más o menos van a participar en este concurso? Yo entiendo que no hay edad. O sea, vas a con que tú tengas tu bicicleta de rígida o de doble suspensión y entras a la competencia. Ahora, son dos categorías, son muy amplias, así que vas a competir básicamente con varios niveles y bueno, ahí es... igual es importante para que vayan viendo en qué nivel están, ¿no? ¿Qué otros concursantes van a estar de renombre aquí en esta actividad? He escuchado que vienen bastantes pilotos de Lima, vienen también de Cajamarca, que sé que hacen mucho danjo y la I. De acá de la zona también, San Martín, hay varios pilotos de bicicleta, así que va a haber bastante color ese día. ¿Tiene alguna premiación para el campeón, digamos? Sí, 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 entiendo que luego de la competencia van a hacer una premiación, van a hacer un cierre del evento y nada, yo estoy muy ansioso para estar ahí, para ver cómo va todo y vamos a pasar un buen día. Finalmente, César Pardo invitó a la población en general para participar de esta actividad que se realizará este 15 de julio. El punto de concentración será el campo deportivo de Villa Autónoma desde las 7 de la mañana. Mira, para serte sincero, es la primera competencia que me voy a meter de bicicleta, en lo personal, y también con la marca, es la primera competencia en la que vamos a entrar. Así que estamos debutando acá en San Martín, para mí es un orgullo, no solamente como piloto, sino también como jefe de marca de Socopur, estar acá presente con toda esta gente que los conozco hoy hace muchos años, muchos son amigos míos, y yo estoy seguro que la marca va a dar mucho que hablar acá en la región, y nada, mucho trabajo por hacer, felices, y a ganar la competencia también. ¿Invitación a la población en general para que participen más tarde? Bueno, sí, invito a todo el pueblo acá de Tarapoto, a todos mis amigos, ya me conocen mucho acá, y los invito para que estén el sábado ahí compartiendo un buen momento. Yo estaré ahí para poder vernos las caras, que creo que es importante, después de tanto tiempo que hemos estado con el tema de COVID, yo no vengo acá hace como dos años, y me encantaría verlos ahí ese día, y poder tomarnos fotos, tomar algo, y sobre todo mucho deporte y adrenalina.